El tema del que se hablará a continuación es sumamente delicado y está íntimamente relacionado con la privación de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, por lo que en vista de que aún hoy en día nos acompañan amigos y familiares de las víctimas que se vieron directa o indirectamente afectados por estos sucesos, queremos hacer saber a nuestro público que el tema será abordado con el más profundo respeto, teniendo como objetivo principal informar acerca de la perspectiva de Diana Laura Riojas, viuda de Luis Donaldo Colosio, acerca de este trágico suceso y sobre sus actividades en sus últimos días de vida. Y si se tocara el tema del magnicidio, será únicamente para contextualizar e informar en esta perspectiva, y no en aras de especular quién tuvo la responsabilidad de dicho suceso. Dicho esto, podemos iniciar con el video. Era el año de 1994, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari vislumbraba su acaso, mientras que una joven pareja se iba abriendo camino directo hacia Los Pinos. Esta pareja estaba conformada por el licenciado Luis Donaldo Colosio, conocido político que ahora era candidato presidencial por parte del partido en el poder. Y acompañándolo, siempre se veía a Diana Laura Riojas, su esposa. Durante todo este tiempo, la atención se ha centrado en el candidato presidencial Luis Donaldo. Y no es para menos, pues lamentablemente protagonizó un suceso que cambiaría para siempre la vida política del país. Sin embargo, el día de hoy pondremos los reflectores sobre Diana Laura. Una mujer muchas veces olvidada al momento de contar esta historia que todos conocemos y que terminó con la vida del candidato. Por ello, en aras de conocer un poco más de Diana Laura, antes de volverse ese personaje público tan conocido del año 1994, les invito a que veamos la siguiente cápsula acerca de su vida. Diana Laura Riojas Reyes nació el 9 de septiembre del año 1958, en el Hospital Viejo de Nueva Rosita, Coahuila. Hoy en día, asilo de ancianos. A pesar de que sus padres eran originarios de Coahuila, Diana Laura vivió desde muy pequeña en Monterrey, Nuevo León, donde comenzó a estudiar la licenciatura en Administración de Empresas. Sin embargo, a los 19 años, decidió mudarse a Ciudad de México y revalidar sus materias en la Universidad de Anáhuac, para empezar a estudiar ahí la licenciatura en Economía. Sería justamente durante esa etapa que conocería a Luis Donaldo Colosio, con quien contraería nupcias en el año de 1984. Diana Laura ejerció su carrera en Economía hasta tres años después de casada, tal como ella misma lo cuenta en una entrevista a Jacobo Sabludowsky. La verdad es que toda mi niñez y toda mi adolescencia la viví en Monterrey, Nuevo León, hasta la carrera que vine a estudiar aquí en la Ciudad de México. ¿Qué carrera? Licenciada en Economía en la Universidad de Anáhuac. ¿Se recibió usted como licenciada en Economía? Lo titulé con la tesis de la internacionalización del capital, con el estudio específico de la industria maquiladora en el estado de Sonora. ¿Y ha crecido su profesión de alguna manera? Sí, hasta el 1987, que precisamente porque empezaron tiempos de campaña con el licenciado Salinas, ya tuve que hacer una diferenciación, y el que continuaba en la vida pública era Luis Donaldo, yo estaba en la Secretaría de Programación y Presupuestos, entonces yo tenía que apoyarlo, pero desde otra trinchera. ¿Cómo se conocieron? Fue mi maestro en la Universidad de Anáhuac. Ah, maestro y alumna. Pero todo vino después. Con Luis Donaldo, Diana Laura engendró dos hijos. El primero, Luis Donaldo Colosio Riojas, nacido en 1985 y al cual, hoy en día, aún se le puede ver en la vida pública. Recientemente ganó la alcaldía de Monterrey, en estas elecciones de 2021, como candidato por parte del partido Movimiento Ciudadano. Mientras que en el año de 1993, tuvo al segundo, quien resultó ser su primera hija, Mariana, de la cual poco se conoce hoy en día, gracias a que ésta se alejó de la vida pública. La vida de Diana Laura, en compañía con la de Luis Donaldo, parecía estar destinada al éxito. Llegando a su máxima cúspide, con él como presidente de la República y ella como primera dama. Y quién sabe, tal vez, hasta con ella misma compitiendo, años después de terminado el sexenio de su marido, por la presidencia. Pues fue la propia Diana Laura, quien, según el portal web La Vanguardia, desde muy chica le había expresado a su familia sus deseos por alcanzar la silla presidencial. Sin embargo, antes de que Colosio fuera candidato, inclusive mucho antes de que Diana Laura tuviera su primera hija, ésta había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en el año de 1990. Y desde ese entonces, venía librando una batalla muy compleja. Sin embargo, ésta no sería la única batalla que le tocaría librar. Pues el 23 de marzo del año 1994, una terrible tragedia impactaría como ninguna otra la vida de Diana Laura, la pérdida de su marido, Luis Donaldo. Como lo dijimos hace un instante, era el 23 de marzo de 1994, cuando Diana Laura Riojas llegaba a Tijuana, procedente del entonces Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México. Diana Laura se encontraba feliz. Hace poco, había recibido los resultados de su último examen médico, el cual daba noticias ampliamente satisfactorias. Ahí, en el aeropuerto de Tijuana, Diana Laura se encontraría con Luis Donaldo. Este último, venía procedente de Baja California, y a pesar de pedirle a Diana Laura que no se vieran en Tijuana por el ajetreo que esto podía significar para ella, Diana Laura se negó. Quería estar junto a su esposo, y producto de ello es que ahí estaban ambos, en el aeropuerto de Tijuana, pocas horas antes de la tragedia. Una vez intercambiaron palabras, sonrisas, y algún abrazo, ambos se despidieron. Pocos sabían que, a pesar de quedarse de ver ese mismo día a las 6 de la tarde, en un evento con el magisterio, aquellos breves instantes en el aeropuerto, serían los últimos en que estarían juntos. Diana Laura se dirigía al hotel a instalarse y esperar, mientras que Luis Donaldo iba camino a su trágico destino en Lomas Taurinas. Pasaron las horas, y mientras Diana Laura permanecía en el hotel, recibiría la noticia de la tragedia. Norma Meraz, periodista y amiga íntima de Diana Laura, nos narra, en un relato publicado en la revista Proceso, con lujo de detalle, este momento. Mientras transcurría el mitin en Lomas Taurinas, Diana Laura se estaba instalando en el hotel. Ahí hicimos una escala breve, me quedé afuera de su habitación. Desde ahí, veo aproximarse a Beto Villescusa, un sonorense muy amigo del candidato, quien había sufrido un infarto hacía poco tiempo. Lo vi jadeante, y con dificultades para respirar. Ahora supuse que estaría de nuevo con ese problema. Beto acababa de estar en el mitin de Lomas Taurinas. Me ve a los ojos y me dice, Donaldo. Le pregunté, ¿qué pasó? Me contesta, a Donaldo le dieron un balazo en la cabeza y otro en el estómago. Le pregunto, ¿y está vivo? En ese momento, escucho a Diana cerrar su habitación y decirme, Momis, así me llamaba, ya deja de echar el ajo y vámonos. Ante unos segundos de silencio, se acerca e increpa a Beto. ¿Qué pasó? Y él le contesta, a Donaldo le dieron un garrotazo en la cabeza, y está en el hospital. Diana me jala del brazo, y salimos corriendo por las escaleras, subimos a la camioneta, y nos dirigimos al hospital. Luis Donaldo Colosio acababa de recibir lo que parecían ser dos balazos, uno de ellos realmente grave, pues había sido asentado en la cabeza. Tras el acontecimiento, el licenciado Colosio sería transportado al hospital general de Tijuana, para ser atendido e intentar ser estabilizado. Justo en las escaleras de la entrada del hospital, Diana Laura coincide con Talina Fernández, conductora de televisión y periodista, que había estado en el mitin de Lomas Taurinas, por invitación de la propia Diana Laura. Diana Laura, en una comida con Virginia Lemaitre. Diana Laura Colosio. Colosio. La esposa de... Estando con Virginia Lemaitre, comiendo todas las viejas que comíamos siempre juntas, Virginia le dice, Talina está en Tijuana, pásamela. Hablo con ella y me dice, mi vida, voy a Tijuana, te invito al resto de la gira. Vamos a ir a Mexicali, vamos a ir a no sé dónde, a Río Verde, no sé dónde. Me mandan el gafete, que por cierto hoy lo busqué por todos lados, que decía Colosio. Y salgo de Televista a Tijuana, rumbo a Lomas Taurinas. Y vámonos al hospital. Tenía una gran escalinata. Luis Donaldo había llegado en un avión pequeñito. Y Diana Laura llegaba después en otro avión pequeñito. Y coincido el escalinata con Diana Laura. Y un señor Ramboa que iba con ella me hace... que no le dijera nada. Y Diana Laura me dice, le dieron con un palo en la cabeza. Y yo, el mudecí. Una vez Diana Laura y Norma habían ingresado al hospital, esta primera, Diana Laura, sin saber a dónde movilizarse, es interceptada por Federico Arreola. Ella sabe que algo pasó y que su marido está en el hospital. Pero se le dijo a la señora que le pegaron a... a Donaldo Colosio con un palo. Yo no me atrevo a decirle, me dijo el general. Me dijo, dígale usted, usted tiene confianza con ellos. Cuando llega Diana, no sabe a quién dirigirse y yo tampoco nadie se le acerque, yo me le acerco y me dice, Federico, por un palo en la cabeza todo esto, porque aquello era ya... era un... era un circo ya muy grande. Todos los médicos de ese hospital, este... era una cosa muy grande. Le dije, no, Diana, no fue un palo. Fue un balazo, en realidad dos. Uno en el estómago, que... pues creo que no es grave. Y uno en la cabeza, que sí es... muy delicado. Y Diana se... se... se desploma, ¿no? Fue entonces cuando la señora de Colosio se enteró de la gravedad del acontecimiento. Pues el incidente no se limitaba a un mero golpe con un palo, sino a dos heridas de bala, una de ellas mortal. Por otro lado, Talina Fernández, que hace poco se había encontrado con Diana Laura, realizaba constantes llamadas a Jacobo Zabludovsky, comunicándole lo que estaba sucediendo en las cercanías del hospital. A pesar de que ella había llegado con Diana Laura, apenas se encontraba ahí, retiraron a todas las personas no esenciales del lugar, lo que alejó a Talina del sitio de los hechos, que era la zona de quirófanos, por lo que ésta buscaba un medio para poder ingresar. Norma Meraz nos cuenta cómo hizo para acceder. En ese instante grita un doctor, ¿Quién tiene sangre RH negativo? Talina dice yo. No era cierto, pero ese fue su pase al hospital. Talina afirma la versión de Norma y nos cuenta de viva voz qué sucedió después. Y oigo que dicen sangre RH negativa. Yo y vienen dos de atrás y me cargan y me bajan a un sótano. En ese sótano con una jerga con cloro me limpian el brazo y me sacan medio litro de sangre. Acabo de dar sangre y ya nadie me pela. Ya no me necesitan. Entonces subo por una escalerita y llego a una puerta como de mica y hay un cuate parado así. Le digo papacito déjame entrar. No, no sube la cabeza. Le digo mi vida venía yo con la señora Diana Laura. No me pela. Le digo mi amor mira acabo de dar sangre el tremendo moretón y en ese momento la duda y me meto. Y me meto a un pasillo. Había esta puerta un pasillo y las puertas del quirófano. Y entonces volteo a buscar a Diana Laura y está con el obispo Berlíe y Ana Laura sola con el obispo de Sifuena Berlíe y me voy con ellos y están rezando y yo me adhiero al rezo. Una vez dentro Talina Fernández se enlaza con Jacobo Sabludorsky quien le exige a Talina comunique a Diana Laura al teléfono para una entrevista. ¿La señora Colosio hizo alguna declaración? Ninguna señor nada más reza y espera en Dios que salga bien de brazo. ¿Los médicos salieron a decirle algo a la señora Colosio? Pues yo estaba un poco entre la espada y la pared el respeto a Diana Laura y mi deber como comunicadora. Se acerca con un celular y le dice a Diana Diana es Jacobo Sabludorsky te quiere entrevistar y Diana le dice que con señalice que no pero muy fuertemente y la la talina pues oigo que se retira y le dice algo así como que no está disponible alguna cosa de estas. Diana lo que me dijo fue se necesita ser muy pendeja para pensar que yo voy a hablar en este momento. Diana Laura está preocupada tras rechazar la entrevista con Jacobo solamente camina sin rumbo entre los pasillos desesperada angustiada pidiendo a Dios que su marido mejore que le salve la vida ante su desesperación y constante movilización por fin le ofrecen un pequeño cuarto era uno de espacio reducido usado por los médicos lo ofrecen para que ahí pueda descansar mientras espera Diana Laura sigue rezando mientras Diana Laura vive los momentos de mayor incertidumbre en su vida al hospital llega la reconocida doctora Auvanel quien había operado con anterioridad a la madre Teresa de Calcuta es rezo y rezo y rezo y de repente entra una doctora que había yo conocido en la clínica Strips de La Joya que operó dos veces a la madre Teresa de Calcuta la operó del corazón y es la doctora Auvanel y de repente oigo el helicóptero y la veo entrar y digo achis esto está grave si trajeron desde La Joya a la doctora Auvanel está grave el señor salen los asistentes de Luis Donaldo recuerdo a Líbano Sáenz y se llevan a Diana Laura por la segunda puerta y me quedo con el obispo Berrier y entonces por esa misma puerta sale la doctora Auvanel y llama al obispo con el que había estado platicando y entonces el obispo se dirige a esa puerta entra por la puerta y la doctora Auvanel está de espaldas a mí y yo desde afuera le hago al obispo ¿qué pasó? y me hace así en ese momento suelto la noticia oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio murió el licenciado Colosio pero es oficial dice estamos fuera del vacío no ha habido un comunicado oficial pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido ese médico ¿quién era Salina? se desapareció el licenciado es alguien que salió de allá adentro y se desapareció yo no lo pude seguir eso es terrible Salina podemos tener una confirmación inmediata de la noticia porque es sumamente grave para México para nuestra historia con profunda pena me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron el señor licenciado Luis Donaldo Colosio candidato del partido revolucionario institucional a la presidencia de la república ha fallecido son las 7.45 pm Luis Donaldo Colosio ha fallecido Diana Laura y todo México es informado del terrible desenlace por fin dejan a Diana Laura pasar al quirófano para ver el cuerpo inerte de su marido pasan unos minutos y sale del quirófano el traje color perla que llevaba puesto ahora se exhibe con manchas de sangre prueba de un último abrazo de despedida que le dio al cadáver de su marido esto no era así yo iba a irme primero y ahora ¿qué le voy a decir a mi hijo? exclamaría Diana Laura mientras abrazaba a su entrañable amiga Norma Meraz nuevas personalidades llegan al hospital se unen al pesar de Diana Laura entre ellos Manlio Beltrones llegaron personajes políticos que no estaban ahí llegó Manlio Beltrones Diana le tiene mucho cariño a Manlio de Sonora como su marido ya habían convivido bastante eran amigos Diana le dijo Manlio esto no estaba en los planes y Manlio le contestó no estaba en nuestros planes pero en los de alguien más sí Pocos minutos después tras haber dado la noticia de la muerte y tras el anuncio oficial Talina Fernández llega donde Diana Laura ya pasó todo el jelengue y ya puedo entrar a una oficina donde está Diana Laura con un té tomando té y le digo mamita ¿quieres que nos vayamos a mi casa? y le pregunta a un general general ¿cómo está el hotel? y el general le dice bienísimo prepare todo para irnos a casa de la señora Talina llegadas a la casa de Talina Diana Laura quiere recostarse en una hamaca a las afueras sin embargo el frío no se lo permitió ante esto Talina le invitó a entrar a la casa donde le taparon con un edredón de plumas para hacerla entrar en calor ya correctamente instalada en la recámara Diana Laura por asombroso que pareciera le pidió a Norma Meraz prender la televisión para ver en los medios cómo se daba la noticia Norma preguntó exaltada ¿para qué? a lo que Diana respondió lo quiero ver todo y justamente así fue la hora viuda de Colosio no despegó los ojos de la pantalla hasta que Jacobo dio por terminadas las noticias mientras se encontraba en la casa de Talina Diana Laura recibe una llamada Norma es quien responde era el entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari quien quería darle el pésame a Diana Laura cuando esta última se animó a responder rápidamente le hizo saber a Salinas las instrucciones para el funeral que se iba a rendir entre estas instrucciones se encontraba las de no cremar el cuerpo las de poder escoger el lugar del homenaje poder decidir quién entraría al evento y quién no y exigir que no se aparecieran en este ni Manuel Camacho Solís ni José Córdoba Montoya entre otras tantas condiciones una vez aceptadas por el presidente Diana Laura colgó un minuto después se le informó a Diana que el avión había llegado que era necesario retirarse por lo que con un vestido negro sobrio de luto por su marido Diana Laura junto con Norma y su séquito de acompañantes entre los que estaba el entonces procurador de la república Diego Valadez y el padre Wash confesor de Diana Laura abordaron el avión el mismo en el que también iba transportado el cadáver de Luis Donaldo en su debido féretro una vez llegados al hangar presidencial Salinas de Gortari y su esposa Cecilia Ocelli subieron al avión a dar el pésame a Diana Laura para después dirigirse al auditorio Plutarco Elías Calles del partido revolucionario institucional donde se montaría la guardia de honor a Luis Donaldo después del evento Diana Laura se retiraría a su casa para acompañar unos cuantos instantes a sus hijos fue ahí cuando tuvo que informar a su hijo de la terrible tragedia tras esto se dirigió a la capilla donde se reuniría con su suegra y con otros tantos familiares amigos y compañeros del partido de Luis Donaldo para a la mañana siguiente transportarse junto con el cuerpo del que fuera candidato presidencial a Magdalena de Quino Sonora para el entierro donde sería el descanso final de Colosio ya en el evento Diana Laura dedicó unas palabras a su esposo y a la gente que la acompañaba en su duelo Luis Donaldo decía el mundo no nos fue heredado por nuestros padres nos ha sido prestado por nuestros hijos ese era Luis Donaldo Colosio ese era su actitud ese era su compromiso hoy Luis Donaldo se ha ido pero nos deja su ejemplo nos deja el sentimiento de su afecto nos deja sus ideas y sobre todo nos deja la responsabilidad a su familia a sus amigos de hacer honor a su legado todos tenemos un compromiso con Luis Donaldo todos tenemos una tarea que cumplir para mantener viva su memoria hoy aquí en Magdalena de Quino tierra de misioneros despedimos a un hombre que dejó huella al andar en hombres de toda la familia en nombre de mis hijos Luis Donaldo y Mariana en el mío propio pero sobre todo en nombre de mi esposo Luis Donaldo les doy las gracias por acompañarnos muchas gracias así fue como Diana Laura vivió esos terribles días desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio hasta la fecha en que fue enterrado en Sonora tal como podemos imaginarnos por los testimonios de las personas que vivieron de cerca el acontecimiento Diana Laura estaba sumamente angustiada cuando se enteró de la verdadera naturaleza del suceso y muy triste hasta consternada cuando le avisaron de la muerte pero aún ahí en su debilidad por la enfermedad que arrastraba y en la tristeza por la pérdida de su marido es de reconocer la enorme fortaleza que tuvo para hacerle frente a ese momento y que más que en ella su más grande preocupación estaba en sus hijos según Norma Meraz ahora que le voy a decir a mi hijo era la pregunta que constantemente se hacía Diana Laura tras el desenlace de la tragedia fue una mujer con alta fortaleza que si bien aceptó que se le rindiera un homenaje a Colosio solo lo aceptó con sus condiciones de por medio y que tuvo el valor de ver a numerosos priistas de las esferas más altas del poder darle su pésame sospechando que tal vez entre alguno de ellos se encontraba el autor intelectual del magnicidio un detalle interesante a conocer es que en primer momento Diana Laura quiso que los órganos de Luis Donaldo se donaran algo que le dijeron era imposible por el tiempo de la muerte sin embargo lo que Diana Laura no sabría hasta mucho después es que a Luis Donaldo si le habían retirado una parte del cuerpo se trataba del encéfalo el cual había quedado colgando del lado izquierdo del cuerpo de Colosio tras este cúmulo de eventos Diana Laura se alejó de la vida política y tres meses después de los lamentables hechos acaecidos el 23 de marzo presentó al mundo su fundación para perpetuar la memoria de Luis Donaldo Colosio esta fundación tenía como objetivo recoger los valores de lo que fue su esposo en favor de grupos vulnerables como personas con discapacidad mujeres ancianos etcétera seguido a esto con su hijo y en compañía de su hermana Hilda Elisa viajó a Europa donde realizó varias significativas visitas primero primero acudió a la inauguración de la cátedra Luis Donaldo Colosio en el International Institute for Applied Systems Analysis tras ello tuvo una visita privada con el entonces papa Juan Pablo II quien en un acto de buena fe otorgó de manera improvisada la primera comunión a su hijo Luis Donaldo Junior después Diana Laura sería recibida por los reyes de España Juan Carlos y Doña Sofía justo el día en el que se celebraba el 25 aniversario de la designación como heredero real del príncipe Felipe por lo que Diana Laura tuvo la oportunidad de conversar con el futuro rey terminado este compromiso la señora Colosio sostuvo una reunión con Jesús de Polanco presidente del grupo Prisa para concluir sus visitas de forma satisfactoria cumplió su anhelo de visitar el santuario de la virgen de Lourdes tal como si hubiera sido una lista de últimas cosas que hacer antes de partir de este mundo una vez las cumplió y regresó a México fue internada en el hospital médica sur ahí pasó tiempo únicamente con sus familiares y aprovechó para escribir sus últimos deseos acerca de sus hijos heredando la tutela de estos a su hermana Hilda Elisa cuando estaba en cama también aprovechó para redactar una carta dirigida al rector del encuentro por la paz mundial ante el pleno del fórum de Ustho en la universidad París Vasco de Bilbao evento al que había sido invitada a clausurar pero que por su condición se vio imposibilitada ir en estas condiciones llegó la madrugada del 18 de noviembre Diana Laura cayó en coma por una hora pero pudo despertar se estabilizó y estaba feliz llamó a sus seres queridos como si supiera que la muerte le había otorgado unos momentos más para despedirse sus familiares fueron pasando los abrazó los besó y por fin después de escuchar su oración favorita el 18 de noviembre a las 4 de la tarde Diana Laura Riojas falleció Diana Laura después de la muerte de Luis Donaldo no fue la misma esta fue un golpe realmente duro para ella y solo agravió más la situación a la que ya se encontraba expuesta producto del cáncer después del horrible suceso la viuda de Colosio dejó de tomar sus pastillas era como si hubiera decidido afrontar de una vez por todas el destino que le esperaba ¿qué más se puede decir de Diana Laura? una mujer con inquebrantable fortaleza que a pesar de la adversidad de las situaciones la supo enfrentar le supo hacer frente y que a pesar de arrastrar con esa horrible enfermedad que terminaría con su vida no se vio rendida ante tamaños sucesos según diversas fuentes Diana Laura nunca creyó la versión del asesino solitario la versión oficial que hasta hoy en día impera sobre el caso Colosio y si Diana Laura la esposa de Luis Donaldo nunca creyó esa versión ¿qué le hacía creer era la cúpula del poder que los mexicanos la creeríamos? el día de hoy le tengo una pregunta ¿cómo describiría a Diana Laura Riojas? normalmente yo no suelo contestar las preguntas que lanzo a todos ustedes sin embargo esta vez me tomaré el atrevimiento de hacerlo yo la describiría como una mujer tal como lo dije hace unos instantes de inquebrantable fortaleza por favor dejen su comentario aquí abajo justamente en la caja de comentarios para que yo los pueda leer y pueda saber cómo describirían a esa gran mujer sin más que decir les agradezco muchísimo por haber estado aquí presentes en este video un video de carácter muy delicado por el tema que se trata esta vez solamente abordamos la perspectiva de Diana Laura pero si ustedes lo desean podemos adentrarnos de lleno en el caso Colosio solo sería cuestión de que lo pidieran aquí en la caja de comentarios y de que su apoyo se vea avasallador en el botón de likes y en las suscripciones si es así subiremos un nuevo video analizando el caso Colosio y ahí sí tal vez pudiendo empezar a deducir quién pudo haber sido el responsable de tamaña tragedia sin más que decir les recuerdo que mi nombre es Luis Montiel estudiante de la licenciatura en historia creador de este espacio de difusión El debate histórico y espero verlos en un próximo video Muchísimas gracias ¡Gracias!